Hola, feliz navidad para todos, vamos para donde Sonia, la asistente administrativa en Panthers Machinari. Vamos a darle una sorpresa, ya que gracias a la solicitud de servicios que ella hizo desde el 1 de diciembre hasta el 20 de diciembre, se ha ganado una tarjeta éxito como esta, de 105 mil pesos por todo. Gracias por ver el video.